Es verdad que estás muy enojada con Brunela Horna porque niega a sus seis compañeritos de Bienvenida a la Tarde. Se ha olvidado cuando ella empezaba ya y se mojaba sus zapatillas. Por favor, tiene un guardado que ninguno de nosotros sabemos, hermana, de Brunelita. ¿Lo podemos ver ya? ¿Si tiene guardado? No esperes más, Brunela, no esperes nadie. Vamos de frente con la bomba, la cargota responde preguntas y le manda a su chiquita Brunela Horna. Pero es del pasado. Te lo mereces. Mis cuchurrumiquinas, primera vez que vengo a este de Mande Quien Mande porque tengo que hacerle unas preguntas a la Carlota cara a cara, Face to Face por primera vez, así que ahí voy. Acompáñenme. ¡Carlotti! ¡Ay, me asustas, hijita! ¡Ay, me voy a morir! No, no lo puedo creer. ¿Qué fue, bebé? Estoy emocionadísimo, de verdad, Carlotti, porque de verdad, este era mi momento, yo soñaba con verte. ¿De verdad? ¿Cuánto quiere que te preste? No, no, no es así, no la tomes a mal, Carlotti. ¡Ay, sí! Y dime la verdad cuando quiere que te preste, no más. Me gustaría que me responda las preguntas de América hoy. Ya decía yo. Espírate tu manito. Ah, ya. Toco una bolita. ¿Y qué? Ah, acá está la pregunta. Sí, sí, me la das, me la das. ¡Ay, qué miedo me das! Estas preguntas son así con amor, ¿ah? ¿Seguro las? Seguro. ¡Ay, tu cara, tu transformador! ¡Ay, Dios mío! Estás inmutante. ¡Ay, no, 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 no! ¡Estás inmutante, hijo! Dice, ¿es verdad que al mismo estilo de la señora Janet Barbosa no cambias los rulos de toda la vida porque pierdes toditito tu veneno? ¡Ay, Dios mío! Ella sí se ha nacido alguna vez en su vida. Yo no, yo nunca. Además de eso, veneno yo no tengo. Mira, en esta lengua existen verdades y harto amor. En cambio, en la lengua de la señora está el verdadero veneno. ¡Me encanta ser la villona de la película! A ver, es verdad que estás muy enojada con Bruna y la Horna porque niega a sus seis compañeritos de Bienvenida a la Tarde. Se ha olvidado cuando ella empezaba allá y se mojaba sus zapatillas todas sucias. ¿Sí? Ahora bien, pituca ella. Se la pega de pituca. Y tenía sus zapatillas, ¡yo he visto! ¡Dumlop! Y tenía sus zapatillas, ¡yo he visto! ¡Dumlop! ¡Me criticas, me criticas, me criticas! Ya lo sabes, tú tampoco te olvides de tu gente de la del África. Nunca. Estás en la mitad de la jungla y un león hambriento se acerca. ¿A quién empujarías para salvar tu vida? María Pía, Laura Huarcayo, la señora Janet. Es más que obvio, la gente lo sabe en sus casas, ¿a quién voy a lanzar? Me aviento yo para que las tres se salven. Ya sabes que es a Janet, ¿no es cierto? Sí, obvio. No, no, esa porta, esa le quitamos. Es verdad que ya no llamas a las señoras las viejas amistades porque ahora la vieja eres tú. ¿No somos amigos? No, amigos. Escúchame. ¿Cuál de nuestras conductoras te gustaría enfrentarte en el campeonato internacional del no soporto? Que me enfrenten con Brunel. ¿Con Brunel La Horna, de verdad? Con la bubu, como le dicen ustedes. ¿Por qué? Para decirle sus cosas. Yo he visto todo. Ella compraba su ropa en gamarra y iba con sus etiquetas acá y con los hilos que se notaban. Y yo veía que ella... Lo bonito es cambiar en la vida y crecer, pero no olvidarte de donde naciste. Ay, ven, 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 para que me cuentes más, ven para que me cuentes más. ¿Qué pasa aquí? No, no, no. ¿Qué comentas? La Carlota ha dicho que te ha salido. ¿Qué es el más caro? ¿Te has olvidado de dónde vienes? Está desinformando. No, jamás me voy a olvidar de mis raíces de Bienvenida a la Tarda porque lo digo acá todos los días. A ver, dicen que yo niego a mis compañeros, yo me los niego, pero yo nunca concursé con... Luisito Caicho. Nunca concursé con él. ¿Nunca? ¿Qué divino? No voy a decir algo que no es. Con Génesis. Con Génesis Tapia, sí. Con Dorita, sí. Con Jota. Rosángela. Tampoco. Con Melisa Paredes, tampoco. Con Rosángela, tampoco. Nunca. Otra generación, entonces. Otra generación fue. ¿Qué me está diciendo? Así es, y Carlotita, sigo yendo a Gamarra, no te preocupes. De verdad. Las zapatillas, las zapatillas también. Ay, no, ahí sí es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pueden repetir lo de las zapatillas, por favor? Una repetición a ver de lo que dijo exactamente de las zapatillas. Sí, porque parece que te has... Dijo que estás muy enojada con Brunela Horna porque niega a sus seis compañeritos de Bienvenida a la Tarde. Se ha olvidado cuando ella empezaba ya y se mojaba sus zapatillas todas sucias. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien pituca ella. Se la pega de pituca. Y tenía sus zapatillas. Yo he visto Dunlop. Y tenía sus zapatillas. Yo he visto Dunlop. ¿Me critica? Ahí está, claramente. ¿Qué es Dunlop? Dice ahora. Ahora, ¿cómo se nota el manejo de la cámara de la Carlota, a diferencia acá de nuestro compañerito? Ay, señora. Se nota mucha cancha, muy gracioso, cariñado. Ayer fui invitada al programa Mande Quimando. ¿Qué tal te fue? Me fue excelente. Más que la usurpadora. ¿Cómo? Obvio. No, de verdad, sumé, sumé. Por eso me invitaron. Bueno, y ahora te sientes tú la usurpadora y Rubí juntas. Pero bueno, funcioné. Bueno, funcionaste. Eres el rey del rating, pues. ¿Qué hacemos? Ahí está aquí, güey. Ahí viene la canción. Oye, ¿cuándo viene la Carlota, María Pía? Yo me lo encontré el día que grabé la producción de mi mamá Cocina. Le di la bienvenida a América Televisión. Igual a María Pía Copelo. A ambos. Te fue súper bien, entonces, ayer. Te vencí, hermanita, para acá. No me puedo dejar. Gracias. Pero sí me daría miedo que vengan la Carlota. ¿Por qué es ella? Claro, porque quiere enfrentarse conmigo. Imagínate todo lo que va a decir. Pero en ella ni la marca, las zapatillas, ¿sabes? Que eso no se puede. La bubu ya puede con todos. Que diga la verdad. Pues sube dos años concursando con ella y me viene la tarde. Imagínate todo lo que me sabe.